Estamos aquí, estamos aquí esencialmente porque Venezuela forma parte esencial de la historia de España porque tenemos un pasado común y sobre todo porque tenemos un futuro compartido Queridas amigas y amigos, Venezuela es un país que es absolutamente compartido enlaces económicos, sociales, políticos España también vivió antes del 75 una dictadura que ha comido sobreponerse y crear un país limpio, transparente y con futuro En el siglo XX Venezuela fue un soporte esencial para la nación española Por eso hay tantos españoles que viven en Venezuela y tantos venezolanos que viven en España Pero sobre todo hemos venido porque los demócratas del mundo, los que creemos en la responsabilidad los que creemos y defendemos la libertad, sabemos que en Venezuela hay en estos momentos un estado partido que hay una tragedia humanitaria, que hay un problema de suministros básicos relacionados con la alimentación y con la medicina porque hay vulneración de los derechos humanos y porque conocemos bien el informe de la presidenta Bachelet como miembro presidenta de los derechos humanos en Naciones Unidas Por eso, queridas amigas y amigos, conocemos muy bien, conocido el comportamiento con esta Cámara Una democracia plena, queridas amigas y amigos parlamentarios no es solo una democracia que celebra elecciones sino que la celebra de forma limpia, de forma garantista, de forma transparente y de forma libre e igual para todos Por eso, creemos en la libertad de todos los ciudadanos creemos en la separación de poderes, en el equilibrio institucional en una justicia justa, con inmunidad a los parlamentos con sus instrumentos esenciales del ejercicio, de la labor parlamentaria y porque creemos en el pluralismo político porque es la base de la esencia de la democracia y porque creemos en que es injusto que 4 millones de venezolanos suceden en este momento fuera de sus fronteras queridas amigas y amigos, la prosperidad de los países el bienestar de los países tiene mucho que ver con el funcionamiento de las instituciones tiene que ver con la gestión de su economía y tiene que ver con la gestión de los recursos y Venezuela tiene mucho por eso es imprescindible que haya elecciones y legislaciones por eso queridnos esencialmente a no aceptar lo que hemos conseguido hasta el momento tenemos por eso sabido la unidad de todas las fuerzas democráticas del país para seguir trabajando en esta dirección cuando uno sabe que Venezuela ha tenido el 50% de su capacidad adquisitiva de sus recursos y de su capacidad económica de futuro sabe que hay un problema muy grave en el sentido de vista de la crisis económica de Venezuela como no hay una crisis humanitaria como no hay una crisis institucional y parlamentaria política y por eso queridas amigas y amigos quienes compartimos esos valores quienes compartimos esos principios de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos vamos a seguir trabajando con Venezuela vamos a seguir trabajando con Venezuela para que se haga luz para que se haga justicia porque la verdad queridas amigas y amigos siempre triunfan porque el bien queridas amigas y amigos siempre triunfan es una cuestión de tiempo sencillamente pero tengan por seguro que el mundo más pronto que tarde Venezuela recuperará su libertad ¡Viva la libertad y ¡Viva Venezuela!